Hola a todos bienvenidos al canal el día de hoy les voy a enseñar a hacer un huipil de flor de piña recordarán que les hice un vídeo en el que ustedes hacen un huipil básico para ceremonia les voy a dejar el link del vídeo en la cajita de descripción ya teniendo este pequeño huipil blanco lo que vamos a hacer es decorar de acuerdo a como son los huipiles de flor de piña sé que he descuidado un poco mi audiencia la verdad es que estoy trabajando en un proyecto al que me invitaron y no me ha dado mucho tiempo subir vídeos pero de igual forma espero estar subiendo vídeos continuamente en estos meses por lo menos uno o dos vídeos al mes para que no se pierda la continuidad de mi canal sin más vamos a imprimir un traje de flor de piña yo aquí tengo estos tres trajes he visto trajes en internet que no tienen nada que ver con el original por ello yo les pido que impriman uno que sea autóctono y que realmente se ha bajado de la gelaguetza oaxaqueña aquí tengo estos tres este diseño de mariposas está precioso miren muy bonito este otro diseño trae los bordados típicos y este otro que es de listones y también es de encaje vamos a hacer una fusión obviamente que no vamos a hacer un traje original porque costaría mucho mucho dinero y mucho más trabajo estos huipiles los elaboran artesanos nuestro estado en este caso pues nosotros que somos oaxaqueños sabemos del trabajo y el valor cultural que tienen estos trajes por lo que aquí los enseñaré a hacer un traje para niña que es similar no es igual es similar a estos y esto lo hago porque algunas mamás muchas veces tienen a sus niñas pequeñas y las maestras o profesoras de primaria y kinder piden este tipo de vestuario voy a hacer una fusión de diseños entre estas mariposas y estos listones necesitamos encaje de un centímetro de ancho encaje de dos centímetros de ancho encaje de cuatro centímetros de ancho si ustedes tienen cuatro o cinco metros mucho mejor listón azul de 2.5 de ancho listón verde azulado de 2.5 de ancho listón rosa mexicano de 1.7 centímetros pueden ponerle los listones del color que ustedes quieran sin embargo para este traje predominan mucho estos colores que son azul y rosa mexicano aquí pueden ver todos los colores que predominan miren y entre ellos está el azul ocuparé también unos parches que son estas mariposas los pueden encontrar en las mercerías ya que como les mencioné si ustedes quisieran bordarlo esto se llevaría mucho tiempo voy a hacer mi diseño sobre el huipil blanco que ya les enseñé a hacer y pondré los alfileres para que quede muy bien fijado en la tela voy a pasar una puntada en zig zag aquí tengo una puntada de cuatro la más amplia es de cinco sin embargo yo no quiero tan amplio el zig zag por lo que así la dejaré ustedes pueden ir checando cómo hacer su puntada ya pusimos el encaje recuerden que si no tienen máquina de coser también lo pueden hacer con un hilo blanco a mano decidí que esta sería la parte del frente del huipil porque me gustó más como quedó el terminado de este lado ahora voy a poner el listón rosa igual que como hice con el cuello le vamos a dar un terminado más o menos que quede cuadrado muy bien ya quedó la figura miren de este lado y de este otro lado ahora lo que haré es pasar igual un zig zag quedó muy bien la costura miren de este lado que yo lo hice al tanteo ustedes pueden hacer el rectángulo y medir yo como que ya tengo la medida en las manos y así hago la mayoría de mis trajes no me pregunten por qué no mido como pudieron ver ya fijé las mariposas estas son parches y en la parte de abajo traen un plástico que con la plancha podemos fusionar y estas se adhieren muy bien a la tela para darle un poco más de realce a nuestro huipil le pondremos listón azul turquesa recuerden que esta tira también debe salir del otro lado el diseño de la parte de alente debe de ser el diseño de la parte de atrás excepto por las mariposas en la parte de en medio voy a colocar una tira rosa para pegar los listones voy a ocupar una puntada recta la más grande que tengo es cuatro ocuparé esa para pegar de este lado el listón y terminar también de pegar del otro lado lo que hice fue lo siguiente es unir dos tiras de encaje y hacer una circunferencia para la parte de la manga que quede así para que podamos hacer unos pequeños pliegues ustedes consiguen un encaje más grueso pueden omitir el paso de unir las dos tiras y ponerlo sobre la manga aquí ya coloque la manga con listón rosa este listón rosa es de 4 centímetros ya coloque las mangas recuerden poner siempre derechos con derechos voy a pasar a la máquina de coser para que queden ya muy bien estas manguitas de encaje miren quedaron perfectas se ve muy bonito y el encaje de la parte de abajo si ustedes tienen un encaje más largo más ancho les sugiero que se lo pongan yo en esta ocasión no le puse dos tiras porque mi encaje no me iba a alcanzar sin embargo es una pieza que queda muy bonita ahora falta terminar de ponerle más encaje si estos trajes llevan mucho listón y bastante encaje el encaje que utilizaré esta vez es este pequeño miren aquí lleva un encaje un poco más grueso sin embargo lo único que quiero es resaltar la parte rosa por lo que el encaje lo pondré aquí en esta parte alrededor de este listón para resaltar este rectángulo utilizaré una puntada recta aquí utilicé zigzag pero esta ocasión utilizaré la puntada recta y al finalizar de poner el encaje pasaré otra puntada recta en esta parte para fijar muy bien el listón es así como queda finalmente el traje miren queda muy bonito cabe aclarar que este traje no es un traje original siempre les recomiendo adquirirlo con los artesanos puede ser en el 20 de noviembre ahí hay muchos muchos vestuarios típicos y originales este vestuario es un poco más económico ya que los originales obviamente que llevan los bordados y listones un poco más vistosos el encaje también entonces nos ahorramos mucho haciendo este esta copia no es original esta copia de un vestuario miren aquí lo que queremos es que se parezca bastante al original he visto en internet unas fotografías de unos vestuarios de flor de piña que no se parecen en nada este se parece bastante si tienen la oportunidad de venir a oaxaca y vivir la guelaguetza pueden tomarle una foto a una chica y ver el vestuario original también hay muchas fotos en internet hay videos en youtube de la guelaguetza y ahí pueden ver los detalles de este huipil la parte de abajo es una falda y el sobrante es lo que queda como si fuese la decoración de la parte de abajo miren se ve muy bonito le pueden poner una falda floreada lisa que sea larga obviamente para que sobresalga de la parte del huipil en la parte de atrás ya no puse mucho detalle porque lo que quiero es que luzca el peinado de la niña y los listones que van a caer de su cabello así quedó la parte de atrás como les comenté no le puse mucho adorno porque el peinado de la niña van a ser dos trenzas las trenzas se le colocan en la parte de arriba como si fueran un rodete y se le ponen bastantes listones lo que quiero es que luzca el peinado de la niña y la piña que va a ir en el hombro miren que les parece esto es todo por el video del día de hoy espero que el contenido les sea útil si es así por favor suscríbanse den like y compartan bendiciones para todos bye